Música 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 Por un amor Si nunca, nunca, nunca Había tomado Y menos Y dolor ¿Por qué me has de llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que se van todos los que hoy tomé Y que hoy me mudaré Y que hoy me voy a emborrachar Voy a emborrar De este gato De este gato Ok, ya vamos Algo hermoso Algo a nosotros Andamos de la noche En unitute Para el canal de Cauchona Santa Rosa Ahí estamos, nos hacemos Así que nos vamos a ir con algo sabroso Para que sigan bailando Sigan probando a gusto Para estos corazones dolidos Siguiendo que dices De la siguiente manera Sigan probando a gusto Para que sigan bailando Sigan probando a gusto Para que sigan bailando A que tiempo No solo te preocupes En su vida Siempre estoy llorando Por aquel inmenso Por tu lugar Tú y nunca Tú no te atures Ya es cuando te atures Pero nunca me abandona Tú no te atures Vengas a estar con un riego Es tu vida Y yo nunca lo que No te atures No te atures No te atures Ahora soy yo Te olvides de mí Tú y nunca 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 te atures Ya no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Por ejemplo, ahorita mi trabajo raro Por abril de su vida y sin desgracia Fui sola y muy triste, pero raro Y sin dinero, sin decirles Para abril de su vida y sin desgracia Ahora soy yo, que entiendo Por tu lugar, cuando te perdon Después, después te olvidé Que te perdoné, que no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y todo fue tan rico, rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Para abril de su vida y la felicidad Quiero volverte a estar en los compendidos Para en los compendidos Ahora soy yo, que entiendo feliz Porque un hogar, cuando te perdon Después, después, trato en mi vida Y te perdoné, que no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Pero qué bonito, qué bonito Disfrutar con la vida, gente Ya pero más, la región Qué placer, de verdad Nos sentimos muy contentos de tener Que cantos únicos, contentos, alegres Es que los salvadores nos gustan disfrutados Nos gustan la cumbia Y por eso la sección de la embarazada Trae buena música Para que se la pase bonito En la boda Más medrado Muchísimas gracias a los esposos Contigo nos, así Con la buena cumbia Para que siga moviéndose con el pecito Pero el monstruo, precioso, que Dios se le dio Así que disfruten la vida Porque vida solo ayuda Así que comido a los coas De la buena música Y no sé qué, pero el canto Resulta, la luchita Y no se pierde Obvio, si la ciudad Necesita los valores Los racheros Con sus quietas Allá por los callejones Los ricos Hacen la banqueta Por playa Muchachenas Los pobres De la perera Salcen luego La cantera En el rancho Guarachazo Y en los corones Pelado Las fracas De corales Y en los cuatro chingadores Y en el rancho De pelado Y en el pueblo Peladores A veces me siento y piensas Y a veces no más me siento A veces no más me asumo Y me meto más adentro Me dejó la cascarita Y ahí le ponen la pastora ¿Y usted cómo trae la cascarita Este día? ¿Cruesa o delgadita? La cascarita De la zona de sus zapatos Para seguir disfrutando Con la chanchona de Guarachá Si le atorba el zapato